En aquel lugar Donde acaba el viento Fue ya en el final De este dulce cuento Tú quisiste hablar De tus sentimientos Te sentiste mal Así enloqueciendo Y te vas, te vas No sabes bien por qué Te vas, te vas así sin más Sin más, sin duda volverás Tú volverás, volverás Sé que tú volverás, volverás Yo no percibí Que fuera tan serio No me lo tomé Como nada nuevo Un poquito más Un poquito más De ese drama nuestro Una pena más En un día suelto Es una barbaridad Que me abandones Cuando más te estoy queriendo Cuando mejor me estoy portando Es difícil que entiendas Esta vida de hombre Tantas veces dudo con el cuándo Con el cómo, con el dónde Y quiero que pienses Que te tomes ese tiempo si quieres Quiero dejar que te calmes Y que encuentres la paz que nos salve No vayas lejos Por si acaso te conquista otro beso No olvides que tenemos pendiente La promesa de querernos por siempre Y te vas, te vas No sabes bien por qué Te vas, te vas así sin más Sin duda volverás Te vas, te vas No sabes bien por qué Te vas, te vas así sin más Sin duda Es una barbaridad Que me abandones Cuando más te estoy queriendo Cuando mejor me estoy portando Es difícil que entiendas Esta vida de hombre Tantas veces dudo con el cuándo Con el cómo, con el dónde Y quiero que pienses Que te tomes ese tiempo si quieres Y quiero dejar que te calmes Y que encuentres la paz que nos salve No vayas lejos Por si acaso te conquista otro beso Y que olvides que tenemos pendiente La promesa de querernos por siempre Quiero que pienses Que te tomes ese tiempo si quieres Quiero dejar que te calmes Y que encuentres la paz que nos salve No vayas lejos Por si acaso te conquista otro beso No te olvides que tenemos pendiente La promesa de querernos por siempre Y te vas, te vas No sabes bien por qué Te vas, te vas así sin más Sin duda volverás Te vas, te vas No sabes bien por qué te vas Te vas así sin más Sin duda volverás No, no lejos Yo te vas, te vas Yo te vas